Y va paseando con mi canoa Failan los árboles, también cantan las olas Unirse al cosmos, la única forma Y el universo nunca más te deja sola Enciéndelo, enciéndelo Bajo el silencio se esconde un secreto Que guarda la llave del universo Enciéndelo, enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo Iba paseando con mi canoa Bailan los árboles, también cantan las olas Unirse al cosmos, la única forma El universo nunca más te deja sola La luz es de estrellas, poder pa' mí Soy satélite que gira para ti Y esta unión iluminará El sendero, enciéndelo, la eternidad ¿Pero qué vas a hacer? Aunque pegue el destino Sos el dueño de tu camino Bajo el silencio se esconde un secreto que guarda la llave ¿Qué tienes? ¿Qué tienes dentro? ¿Qué tienes dentro? Bajo el silencio se esconde un secreto que guarda la llave del universo Enciéndelo, enciéndelo Enciéndelo, enciéndelo Que lo encienda Enciéndelo Iba paseando con mi canoa Y el universo ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué tienes dentro? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Dónde te voy a hacer? ¿Dónde? ¿Dónde te voy a hacer? ¡Dónde te voy a hacer! ¿Dónde te voy a hacer? ¡Dónde te voy a hacer! ¡Dónde te voy a hacer! Llega todo el universo Baja el silencio con tu secreto Guarda la llave del universo Tiene que ser tu amor que nada, tu corazón es tu amor Tiene quien te siente un amor que tu te Doy una vuelta y te saludo y frita otra vez Como lezamos en el barco del rock Como lezamos en el barco del rock Como lezamos en el barco del rock Será muy genial, también preso, si no.